La alianza rubricada esta mañana entre Deputación de Ourense y las compañías Vodafone e IBM permitirá establecer estrategias en el ámbito de la innovación para el desarrollo tecnológico de la provincia. Intentar ser innovadores y pasar ese filtro por cualquiera de los servicios que vayamos a ayudar o en los que vayamos a colaborar en los próximos meses para mejorar el servicio que le damos a los ciudadanos en la provincia de Ourense. Las cosas pasan donde están los recursos, la colaboración en el ecosistema donde te encuentras y la utilización del talento está centralizado en lo que es capaz de proveer y de atraer ese talento. Este es el caldo de cultivo y por eso y por esas razones nosotros estamos en una iniciativa como esta. La firma de este convenio permitirá poner a disposición de la Administración Provincial y los Consellos las últimas tecnologías de la información y analizar su posible impacto con dos focos principales mejorar la eficiencia de la Administración y mejorar su relación con los ciudadanos. Dicho convenio permitirá poner en marcha y ourense un centro para la innovación en el ámbito del desarrollo de los sistemas de gestión y operaciones municipales donde se impulsarán actividades de innovación en las tecnologías de última generación, las tecnologías de Internet de las Cosas o las aplicaciones móviles ciudadanas.